¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes, Romero, hermano mayor, Guillermo, la dirección de la cabeza, hermano mayor de Romería, hermano mayor, Guillermo, la dirección de la cabeza, hermano mayor, la dirección de la cabeza, hermano mayor, Guillermo, la dirección de la cabeza, hermano mayor, la dirección de la cabeza, hermano mayor, Guillermo, la dirección de la cabeza, hermano mayor, Guillermo,17, Colomera, yo quiero decir unas palabras, un año más, aquí estamos en la casa de Juan Alonso de Rivas, en la casa de Colomera de nuestra hermandad, madrina, la que hace 13 años, junto con Jaén, hiciste imposible que Málaga siga estando aquí en el cerro, aquí en Sierra Morena. Gracias por todo, nos tenéis a vuestra disposición, lo queremos manifestar una vez más y que mañana sea el día grande que todos esperamos y que nos veamos y nos abracemos todo en torno a la morenita, a la Virgen de la Cabeza. Muchas gracias especialmente a ti, Guillermo, que emprendes un nuevo periodo, desearte lo mejor, que nos tienes, me tienes y nos tienes a todos a tu disposición, a tu entera disposición, a ti, a la Junta de Gobierno, a toda la hermandad y ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! 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 ¡Viva la Vir Gracias. 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 Gracias.